Hoy vamos a cocinar una receta de garbanzos con langostinos con la que en cada cucharada tendrás el rico sabor del mar Anota los ingredientes, que empezamos Empezamos picando dos dientes de ajo Esto lo vamos a reservar en un cuenquito Después picamos el perejil Es más fácil, si lo juntas aquí todo, aprietas bien y ya así, clac, clac, clac con el cuchillo Con que nos quede una cucharada sopera de perejil picado, más que suficiente Ahora calentamos aceite en una cazuela y vamos a marcar los langostinos Si te das cuenta, van cogiendo un color precioso Cuando tenga este colorcito, lo retiramos En la misma cazuela, para aprovechar el sabor que han dejado los langostinos Echa los dientes de ajo picado Las dos cayenas Y dos cucharadas de sofrito casero de tomate y cebolla gallina blanca A los 10 minutos, añadimos un poco de vino blanco Y dejamos reducir Esto va a tener un sabor que ni te imaginas Cuando se haya evaporado el alcohol, echamos los garbanzos cocidos Usar garbanzos cocidos es el truco perfecto si queremos preparar este potaje de una forma mucho más rápida Nos ahorramos tiempo porque ya están listos Lo que hay en esta cazuela es para chuparse los dedos Seguimos porque ahora hay que echar agua para bañar a estos garbanzos Se viene la magia desmenuzando la pastilla de ave creme pescado Ahora solo hay que dejar hervir durante 10 minutos Al final de la cocción, sumamos los langostinos pelados o enteros Esto como tú prefieras Y acabamos con un poco del perejil que habíamos picado ¿Ganas de disfrutar esta receta? Te habrá quedado tan buena Que seguro que a partir de ahora no puedes vivir sin ella Descubre más recetas en gallinablanca.es Y suscríbete al canal para estar al día de todas nuestras novedades ¡Gracias!